...del Colegio San José Osondo, 8 minutos 3 segundos, 94 centésimas. Y ganador de la prueba de Curita María, concentra en la casa del Colegio Santa Marta con 7 minutos 57 segundos y 72 centésimas. En la categoría Santos 7, tercer lugar para María Francisca Grado, Colegio Pernel Osorno, con 11 minutos 58 segundos y 53 centésimas. Segundo lugar para Javier Puyado, Colegio Santa Marta, con 11 minutos 45 segundos y 30 centésimas. En la categoría Santos 7, tercer lugar para Javier Puyado, Colegio Santa Marta, con 10 minutos 58 segundos y 32 centésimas. ¡No! ¡No, no! Los resultados vamos a seguir con planos parones, categoría 17. Primero, Carlos Vargas, Colegio Santa Marta, con 9 minutos 32 segundos y 73 centésimas. Segundo, Sebastián Gutiérrez, Liceo Carmela Garbacal, con 9, 33, 53. Tercero, Ángelo Mesa, Liceo Carmela Garbacal, con 9, 53, 11. Cuarto, Jorge Roja, Liceo Carmela Garbacal, con 10, 19, 15. Los tres primeros, Carlos Vargas, Rocián Gautier, de Ángelo Mesa, a premiación. ¡No, victoria! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!